¡Bombo y Marauda! ¡Bombo! ¡Bombo! ¡Bombo y Marauda! ¡Bombo y Marauda! Si se murió Candelaria, ¿ahora quién bailará? Los gaiteros están muy tristes y todos van a retar ¿Quién bailará en la cumbiamba si se murió Candelaria? ¿Quién bailará en la cumbiamba si se murió Candelaria? ¿Quién bailará en la cumbiamba? ¿Quién bailará en la cumbiamba? ¿Quién bailará en la cumbiamba? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.